¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Will R.C. Ya conocen tu amigo de toda la vida, de las motos. Y estoy en RSM Bike, patrocinadores oficiales de este gran rally en el que voy a participar con el diablito, la Suzuki AX100. Esta motocicleta ya la conocen, la adquirí en Suzuki Motos Polanco hace ya un par de años. Precisamente para realizar los rallies de resistencia más duros de México que son los North Ride Riders, rallies avalados por el Asphalt Race Association of America y también por el Asphalt Race of Honduras Motorcycle México. Estos rallies pues cuentan de recorrer más de 1650 kilómetros en menos de 24 horas en motocicletas de baja cilindrada de menos de 250 centímetros cúbicos. Esta motocicleta ha demostrado su calidad, la gran calidad que tiene Suzuki en sus motocicletas. Ya llevamos con esta moto más de 4 rallies y vamos por el quinto. En este quinto, ahora sí, vamos a echar toda la carne al asador. Definitivamente es el rally más difícil en el que he participado, ya que de igual manera son 1650 kilómetros en menos de 24 horas. Pero lo que lo vuelve muy complicado es la ruta. Una ruta que es totalmente complicada. ¿Por qué? Porque salimos desde Tampico y en ediciones anteriores del Coast to Coast, porque se llama el Rally del Coast to Coast, lo organiza el Master Rally Duanoc, se caracteriza porque en estas fechas Tampico tiene un clima que es verdaderamente muy rudo con los motociclistas porque llueve mucho. El año pasado, este rally, el Coast to Coast, lo iniciaron 132 pilotos y lo terminaron cerca de la mitad, únicamente 72. La cuestión es que este rally es de diferentes cilindradas. Tenemos cilindradas desde 1250 o 1290 hasta abajo. En este caso vamos a intentar romper el récord en esta motocicleta de 98 centímetros cúbicos. Ya conozco la motocicleta, ya conozco las capacidades que tiene, que son excelentes. Y pues bueno, el rally sale de Tampico. Nos bajamos hacia Guanajuato, subimos a San Luis, pasamos por Aguascalientes y de ahí nos vamos hasta Nayarit para bajar hacia Vallarta. Esa es la ruta, es una ruta que la verdad es complicada debido a que vamos a atravesar un segmento que es la Sierra Gorda. Ahí es donde realmente, vamos a ver de qué estamos hechos esta motocicleta y yo. Motocicleta me queda claro que hay de sobra y vamos a ver si realmente yo tengo la capacidad de seguir esta gran moto, esta Suzuki AX100. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 4 horas de curvas constantes y de alta dificultad. Entonces ahí es donde realmente los pilotos se merman, pero nosotros vamos muy bien preparados. Aquí en RCMBike equiparon la motocicleta con todo lo que voy a necesitar. Les voy a platicar un poquito de lo que le hicieron a la moto. Bueno, acá por ejemplo en la parte de luces, tenemos unas luces auxiliares, spot, por sus siglas en inglés, pero en realidad son unas luces de alta penetración que además, como podemos ver, tienen un aro de visibilidad. Esto pues para que ayude a la hora de estar en la carretera. Por acá, muy importante, yo no, la verdad es que a veces creemos que en las motos sabemos todo y no es así. Este tipo de reflejantes se utilizan precisamente para ayudar a una cuestión a la que se le llama seguridad pasiva, que son aditamentos de seguridad que te dan una alta visibilidad. Entonces se instalaron estos reflejantes en los rines. Se cambió la batería por una batería de gel, ¿por qué? Porque traía una batería de ácido, sin embargo, por las exigencias de electricidad que vamos a tener en la motocicleta, se optó por cambiar por una batería de gel. Tenemos de este lado el cargador, el cargador integrado precisamente y ajustable para el celular. Aquí en la parte trasera tenemos el cargador, podemos conectar el celular, además de irlo posicionando a la manera en la que me sea más cómoda en el viaje. Una botonera doble, con la cual ustedes pueden ver cómo puedo manipular las luces de la moto. Y acá tenemos otro auxiliar con el cual voy a poder decidir si quiero que vaya prendido el cargador o no. Esto para no estarme complicando en conectar y desconectar el cargador del celular. Aquí en la parte trasera tenemos un top case que la verdad viene increíble. Aquí lo encuentran con todo y su base. Ustedes pueden ver que ya está bien colocado. En RCM les realizan la instalación de todos los dispositivos que ustedes están viendo. Y además de eso también cuentan con equipo de protección. En este caso unos guantes impermeables que adquirimos en la boutique de Marina, de RCM Bikes Marina. Ustedes los pueden encontrar. La verdad están buenísimos y son súper largos. Llegan más o menos hasta acá. Van a combinar perfecto. Y unos stickers de RCM Bikes. Ahí se me ven. Ya saben, traemos stickers para todos. Entonces, esta es una parte de algunas de las modificaciones que le hicimos. También en la parte trasera, ahora está un poquito complicado verlo. Pero colocamos unas luces auxiliares de alta visibilidad que se llaman Eagle Eyes. Son unas luces muy potentes, reslumbrantes prácticamente, pero que son muy pequeñas. Entonces, para cuando los vehículos vienen detrás tuyo, no se pierda. En el caso de la AX, tiene la luz trasera de top ligeramente baja. Entonces, vamos ya. Ya estamos listos para este gran reto. Muchas gracias. Les he sido agradecido con RCM Bikes, con Suzuki Motos Polanco, porque todo el tiempo me han estado apoyando en el sentido de las motocicletas. De verdad, si necesitan que les instalen algo a sus motocicletas, si quieren accesorios, si quieren estética, si quieren recuperar la funcionalidad de su motocicleta, no pueden venir a RCM Bikes, aquí hay expertos en todas las áreas. Así es que, chicos, ahí si tienen alguna pregunta, escríbanme yo, personalmente les voy a escribir. Ya saben, soy su amigo Will RT, se pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram y también en YouTube. Eso es todo. Muchas gracias, Will. Fíjate que tengo algunos comentarios de nuestros seguidores. Sobre todo que me dicen que, bueno, la ruta viene no fácil, ¿no? Creo que viene un tema, pues que como piloto sí te pone a prueba, ¿no? Creo que como piloto, digo, sabemos la experiencia que tienes, pero también vemos que parte del rally, o sea, no empieza en la línea de salida, ¿no? O sea, es desde antes, te estás preparando, o sea, preparas la moto, te preparas físicamente, preparas tu equipo. Hace rato decíamos, esto no, esto sí, nada nuevo, con la experiencia de los rallies anteriores. Y creo que evidentemente, pues, cada año, ¿no? Como hemos ido avanzando, pues cada vez, no podría decir que es más fácil, ¿no? Pero sí definitivamente cada vez vas más preparado. Claro. Entiendo que es la primera vez que haces esta ruta o ya la habías hecho. No, esta es la primera vez que voy a intentar realizar esta ruta. Anteriormente, precisamente por las grandes distancias y los traslados que hay que hacer. Mañana, por ejemplo, salgo a reunirme con mi equipo, el Team 100, mis brothers legendarios, no es Riders, les mando un cordial saludo. Mañana me lanzo para Pachuca, nos hospedamos allí en la casa de mi gran amigo, este, el Tortuga. Descansamos un día y de ahí nos vamos hacia Tampico. Entonces, llegamos a Tampico, se realiza la revisión de las motocicletas por expertos allá de los amigos de Vallarta. Allá va a haber una BMW que nos va a estar revisando las motocicletas. ¿Qué revisan? Que las llantas estén bien, que traigan latas, que los chicotes estén en buenas condiciones, que la motocicleta tenga una integridad física suficiente como para soportar las inclemencias del tiempo. Todo este tipo de cosas ya son allá. Afortunadamente, todo este trabajo ya nos lo ahorramos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando aquí en RTM. Porque precisamente ya fuimos platicando. Ustedes nos ven el día de hoy, pero nosotros llevamos preparándonos para este rally más de un mes. Entonces, esta es la culminación. Esperamos buenos resultados y pues vamos por un reto muy, muy difícil. En total, a partir de mañana, ¿cuántos kilómetros vas a hacer? ¿Ya tienes la cuenta? Tengo un aproximado, porque de aquí a Tampico son alrededor de 600 kilómetros. Entonces, estamos hablando de que vamos a ir a Tampico, de ahí vamos a recorrer los 1650 hasta Nayarit. Y de ahí el regreso a la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de alrededor de 2.500 kilómetros, más o menos. Es una ruta demandante. Pero esto es una pasión, esto es un gusto. Y lo que yo les puedo decir es que siempre, siempre sigan sus sueños. No se limiten. Si les cierran una puerta, toquen otra. Pero si realmente les apasiona, ustedes van a seguir siempre. ¿Cuáles son, por así decirlo, no? Ustedes como pilotos de resistencia, digo, creo que últimamente puede ser muy fácil subirse a la moto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo veo contigo y dices, oye, el equipo, ¿no? Mi chamarra, mis guantes. Claro. Y de repente, digo, desafortunadamente lo tengo que decir así, de repente no tenemos la conciencia que cuidarnos a nosotros, ¿no? A la parte del equipo. Y que, por ejemplo, yo lo veo, siempre tú andas súper full, siempre andas súper equipado. Pero, ahorita, por ejemplo, una de las recomendaciones, escucho que no es equipo nuevo, ¿no? Pero siempre estar como, su equipo esté en buenas condiciones, ¿no? Y es algo que yo creo que, pues siempre he visto que te resulta como piloto, ¿no? Que siempre cuidas, o sea, cuidas tu cuerpo, cuidas tu... ¿Sabes qué pasa? Que un accidente, independientemente de la experiencia que tengas como motociclista, en mi caso, yo que puedo decir, no, yo soy, no sé, me la sé de todas a todas. Pero los accidentes no alitan, o sea, precisamente por eso son accidentes. Porque pueden ocurrir en cualquier momento, pero el accidente puede ocurrir en cualquier momento. Pero si tú estás preparado para, si pasa o no pasa, pues vas a poder salir de la situación de mejor manera a que si se agarra en la lela, ¿no? Entonces, por eso la recomendación, siempre botas de motociclismo, guantes de motociclismo, un equipo superior que tenga protecciones, ya sea un esqueleto, una chamarra, inclusive si no es una chamarra especial para motos, sí tener que llevar una chamarra que tenga, que sea de una tela gruesa, porque créanme, lo primero que van a hacer en el pavimento no es el orgullo, es la piel. La piel se marca para toda la vida. Entonces, el equipo es muy importante, y aparte, la parte de ser congruente, ¿no? O sea, en mi caso, yo voy respaldado por la Federación Mexicana de Motociclismo, voy respaldado por la Iron Bot Association, voy respaldado por Asphalt Rat México, y ser congruente con lo que estoy diciendo es realmente llevar las cosas a cabo. En este sentido, pues ir equipado, manejar responsablemente, tener los papeles en regla, son parte de las cosas que realmente nos convierten en unos verdaderos motociclismos. Sí, exacto, en unos pilotos completos, ¿no? Porque no nada más es subirnos a la moto, creo que algo que te caracteriza, pues sí evidentemente es, pues quieres, si eres un piloto, pues más integral, ¿no? Que se preocupa por los documentos, por el equipo, por la moto, por tener al 100 la moto. Hace rato les voy a contar algo. Les juro que estaba poniendo las calcas de su rin, y me impresioné lo perfectamente limpio que estaban. Y de repente a veces ni siquiera cuidamos esos detalles, ¿no? Tienes un motor de baja cilindrada, pero siempre veo que tu moto está al 100, que le cuida los detalles, que le cuida los servicios, que ahora sí que no dejas pasar nada, ¿no? Yo creo que, o sea, sí le vas a ir a exigir a la moto, pero también la has consentido, ¿no? Hay que darle, o sea, es un dar y dar, un ganar y ganar, y en la vida siempre va a ser lo mismo. O sea, yo en este momento le voy a exigir uno de los retos más difíciles para la moto. Entonces, ¿con qué puedo exigirle yo? Pues con sus refacciones originales de Suzuki Polanco, con el mejor servicio de RCM, con una instalación profesional. Porque bien, yo podía haberme puesto en mi casa a intentar hacer una instalación, pero llegando aquí los expertos me dijeron, oye, es que eso no te lo recomendamos por esto, ¿no? Y ahí es donde entra lo que te platicaba. Nosotros como motociclistas, la verdad es que no vamos a saberlo todo siempre, y siempre es mejor acudir con los expertos. Así es, Will. Te agradezco muchísimo, te agradezco mucho que nos visites. Creo que siempre aprendemos algo, y lo que queremos dejar es tener conciencia, ¿no? Respetar, respetarnos a nosotros, cuidarnos, respetar la moto. Sí viene una prueba bastante fuerte, tanto para ti como para tu moto, pero, bueno, cuéntame un poquito ya hablando como de emociones. ¿Qué pasa antes de salir a correr un rally? No, hombre, antes de salir a correr un rally, es como tú lo dices, es un mar de emociones. ¿Por qué? Porque como tú lo ves ahorita, o sea, no soy solo yo arriba de la moto. Atrás de mí, tal vez, tengo amigos, tengo sponsors, tengo familia, que está siempre al pendiente, que me apoya, que te impulsan a hacer este tipo de cosas. Qué bonito, lo que yo tengo. Este tipo de cosas que realmente se ponen a prueba, ¿no? Pero entonces lo importante es entrar a un reto, pero siempre llegar con las bases, con la preparación, para poderlo afrontar. Oye, y durante el rally, ya que saliste, siempre, digo, salir de la línea es, te he visto salir, ¿no? La emoción, los nervios, el no se me olvide. O sea, la verdad es que sí creo que van, pues con la cabeza a full, ¿no? Pero durante el camino, ¿no? O qué pasa por tu cabeza, ¿no? Cuando ya llevas kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿qué pasa? Fíjate que en mi caso, yo antes escuchaba mucho la onda de, ah, es que rodar y que con el viento en la cara y la terapia de viento y es real. O sea, en el momento en el que tú estás en una ruta y vas disfrutando de tu moto, del paisaje, de todo el entorno, del ambiente que te va rodeando y que te va cubriendo, te va envolviendo precisamente ese, ese, todo ese mundo, te vas, te vas, este, retroalimentando. Y vas concientizándote de muchas cosas que llevas a cabo día a día. O sea, realmente te pones a hacer una introspección en la cual empiezas inclusive a recorrer todo. O sea, en mi caso yo empiezo a recorrer a todas las personas que están a mi alrededor y digo, oye, esa persona es así, es así, es así, y yo estoy así con ella. ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? O sea, empiezo a hacer un análisis que realmente es una terapia psicológica. Sí, claro. O sea, ya no vayan a terapia, vayan a hacer un rally. De verdad, la motocicleta es, y más en ruta, de verdad que es una terapia psicológica impresionante. Oye, ¿y te ha llegado en un rally así, neta, un punto de desesperación que dices, ya lo voy a dejar? O sea, ya, ¿no lo vuelvo a hacer? ¿O te ha pasado? Pues ya me pasó, ya me pasó, este, en el 2020 intenté precisamente realizar el rally. Pero la verdad es que yo traía un blog, o sea, me sentía, por así decirlo, me sentía Juan Camanei. Compré la motocicleta, esta misma motocicleta, la Suzuki AX, aquí en Suzuki Polanco. Pues fui y la compré, este le hice su servicio, la medio asenté. Y así me salí, ¿no? Porque yo ya había hecho otros rallies. Entonces, me cayó el 20 en la ruta. ¿Por qué? Porque por estar, por tener, por ir de esa manera no preparado, ir de como, por así decirlo, pues al lado o prepotente. Este, me cortó el tiempo, o sea, yo estaba, ya antes de llegar a que era tarde hoy, me faltaban tres horas. Y solamente tenía dos horas límite. O sea, aunque volara, todo iba a poder realizar, era imposible. Entonces, eso fue, es una de las cosas que te pasan en la ruta, que te dicen, que te centran en lo que realmente eres. Eres una persona, este, como cualquier otra, con las mismas capacidades, pero lo que te va a diferenciar siempre es la preparación. Sí, claro. Mira, voy a hacer una pausa porque dicen que muy buenos saludos, que muchas gracias. Ali, Ali, mi brother, te mando un abrazo. Adelante, canijón. Eh, estás en el mejor equipo, sí. Este, también nos dicen, ya lo perdí. Anderson Dom, ese Will es todo un loquillo, buen piloto, buen amigo, ejemplo para el motociclismo de México. Y que vean lo que se puede hacer con la mejor moto, unas 100 centímetros cúbicos. Así es, ¿qué te digo, brother? Muchas gracias, de verdad, este, les agradezco a todos su apoyo, su cariño, que me demuestran todo el tiempo en redes sociales. Este, vamos a estar subiendo todo el trayecto, las aventuras que suceden, la deliciosa comida que vamos a comer por allá. Este, todo lo que está pasando lo vamos a estar subiendo a redes sociales, ya sea aquí, tanto en RSM Bikes, como también en la página de WillRT250. Entonces, estén al pendiente. Muchas gracias por su cariño, por su apoyo, por todo. Y gracias, entrevistas también a RSM, por creer en este piloto que están viendo. Y que, créanme, voy a hacerlo todo. Sí, la verdad es que lo sabemos. Creo que... Siempre vienes como por un reto más grande, ¿no? Como que, digo, ¿qué onda con este compadre? O sea, ya hizo uno y ahí va otra vez, y ahí va otra vez. Sí, yo, justo te iba a decir, yo creo que sí tienes una tremenda adicción, porque, pues, no está fácil. O sea, la verdad es que lo veo tan solo irte de aquí a Tampico y después todo lo que tienes que recorrer, no está fácil. Correcto. Y esta, hablando de los retos, o sea, esta vez, en mi caso junto con el Team Tien, vamos a hacer la primera vez que este rally se logra en 100 centímetros cúbicos. El año pasado ya lo intentaron, sin embargo, como les platico en Tampico, da la casualidad de que siempre que se inicia el rally empieza a caer una torta impresionante, entonces se inundó. Y también viene de ahí el que muchas motocicletas se inundaron. Bueno, estamos hablando no únicamente de motos de baja cilindrada, estamos hablando de Dryon, de Ducati, de GES, de BMW, de todas las motos, y muchas se inundaron, se ahogaron y ya no pudieron continuar. Entonces, esta vez vamos mejor preparados el Team Tien y yo, vamos a intentar romper este, por así decirlo, es el récord del rally, que va a ser lograrlo en motocicletas de 100 centímetros cúbicos. Oye, pregunta, ¿hay una moto perfecta para hacer el rally? No hay ninguna moto perfecta para hacer el rally, simplemente ve la motocicleta en la que yo ando, a mí me fascinan los motores dos tiempos, al enterarme que esta era la única motocicleta dos tiempos que todavía se vendía, decidí adquirirla, de verdad, esta Suzuki AX100 ha sido una de las mejores inversiones que he hecho, realmente me ha devuelto cada peso que yo pagué por ella en su tipo, como la han regresado al triple, cuatruple, tengo otras motos, pero sin duda esta moto que, por así decirlo, está diseñada para hacer una moto del día a día y del trabajo, ustedes ven, o sea, véanla. Sí, está completamente... Simplemente está convertida en una motocicleta devoradora de kilómetros, y no por la alta velocidad, sino porque es una moto confiable, estable, y a la que, como pueden ver, le puedes poner los accesorios que tú quieras. Entonces, no hay moto perfecta, les voy a dar el mejor tip que les voy a dar, es que la mejor motocicleta es tu motocicleta. En el momento en el que tú haces tu motocicleta tuya, no hay ninguna mejor. Entonces, disfruta tu moto, no hay moto perfecta para el rally, se puede decir que una chofer, son muy cómodas, pero una doble propósito, te da más prestaciones, una deportiva es más rápida, depende de ti. Sí, claro. Oye, ¿qué es lo que necesitan para iniciar un rally? Fíjate, lo básico, y no solo para un rally, sino para andar en motocicleta, es tener tu equipo completo. O sea, yo es lo que siempre les digo a mis amigos, es, si quieres andar en moto, cómprate primero tu equipo, cómprate tu casco, después te compras tu chamarra, después tus guantes, y de ahí te puedes comprar unas rodilleras, unas botas, ya es como el tipo un poquito más adicional, pero lo básico es el casco, chamarra y guantes. De ahí en fuera, ya es tener la motocicleta, preparar la motocicleta con algunas, con personas que sepan, en este caso de RPM yo los recomiendo totalmente, preparar la moto, equiparla para ir cómodo, y pues darle, o sea, si no lo intentas, nunca lo vas a saber, necesitas lanzarte al ruedo, decir, ¿sabes qué? Yo me voy. O sea, el primer rally que yo realicé, lo hice en una moto deportiva, una RT250, me quería ir con el traje de carreras, o sea, un mono así completo, me fui con unas botas de trabajo, con pantalón de mezclilla, unas chamarras, una chamarra de moto sencilla, mi casco y mis guantes, o sea, yo no sabía nada, ojalá hubiera tenido alguien que te explicara, pero sí, realmente equipamiento, comodidad, y tener una moto fiable. Ok, perfecto Will, pues te agradezco muchísimo, agradecemos mucho tu tiempo, que estés con nosotros, que estés en el equipo, la verdad es que ya se nos hizo estar contigo, y la verdad estamos súper contentos de que en tu moto, en tu corazón, en tu cabeza, en tu playera, lleves a RCM, la verdad es que nos gusta trabajar en equipo, nos gusta trabajar con gente tan profesional, nos gusta trabajar con gente tan aguerrida, tan fuerte, pues tan loca también, porque no, no es normal que hagan esto, pero creo que es un reto que vamos a hacer todos, que entre todos vamos a cumplir, que entre todos vamos a llevarlo a cabo, estar súper pendiente de ti, estar pendiente de cómo te mueves, de lo que haces, sabemos que somos muchos los que vamos contigo, ya por aquí me dicen, mucha suerte, te apoyamos en tu rally, en del corazón, o sea, creo que sí me queda claro que es una locura, pero estamos muy contentos, muy agradecidos, muy orgullosos del trabajo que haces, de la partida que te vas a dar, porque definitivamente no es fácil, pero sí, hoy te puedo decir que somos un equipo, que estamos para cuidarte, para respaldarte, que dimos todo en nosotros para que tú y tu moto fueran a darlo todo, y creo que, aunque nos quedamos acá, pero van contigo, pues nuestro corazón, nuestras buenas vibras, las de los chavos que nos están viendo, y creo que tener un piloto mexicano que se atreve a hacer este tipo de cosas, que hace equipo con otros mexicanos, pues es sobresaliente, ¿no? Es sobresaliente lo que van a hacer. Sí, vamos a dejarlo todo, ya lo saben, toda la información va a estar en las redes, vamos a llevar una aplicación que se llama Spot Walla, esta aplicación les va indicando, desde que arranca el rally, cada diez metros que avanzo, se va manifestando dentro de la aplicación, es una aplicación de rastreo viva GPS, entonces, pues por ahí nos van a poder estar también siguiendo en vivo, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, que de verdad me llenan el corazón, y me hacen, de verdad, crecer como motociclista. Y creo que, como persona, te admiramos muchísimo, ¿no? Estamos muy contentos, de verdad, sí, muy, muy contentos, estamos contigo, todos vamos a estar pendientes de lo que haces, de cómo vas avanzando, sobre todo es que disfrutes la carretera, que disfrutes cada kilómetro que van avanzando, disfrútalo, gózalo, ¿no? Gózalo, y yo creo que vamos por un muy buen resultado, y creo que el resultado de todo esto tiene que ser estar en paz, romper nuestros propios límites, gozar lo que estamos haciendo, ¿no? regresar completitos, ¿no? Y tener una buena experiencia, así que muchísimas gracias Will, gracias por estar aquí en RCM, gracias a los que nos están viendo, ahí les vamos ahorita a dejar las redes de Will, para que lo puedan seguir, y puedan ver toda la trayectoria, y toda la aventura que se están echando, y nos despedimos, aquí está su moto, quiero que la vean, o sea, la verdad es que no, no hay pierde, ¿no? O sea, no hay pierde cuando la ven, ¿no? Tiene un grab padrísimo, tiene todas las calcas ahí como de sus amigos, de gente que él sigue, de rallies que ha hecho, miren, les quiero enseñar, o sea, tiene toda una historia, ¿no? Sí, esta moto ya, de verdad, no sé que ahorita, o sea, hay gente que me pregunta si la vendo, etcétera, y ya no se vende, o sea, ya es parte de la historia. No, ya está tatuada en tu corazón. Es parte de la historia de Will, el RT, entonces, es una moto que no se puede vender, porque ya tiene un significado muy importante, y, pues bueno, ahí me van a ver, me van a ubicar. Sí, la verdad es que se ve muy padre, o sea, no hay pierde, ¿no? Cuando te ven. Sí. Y si lo ven por ahí, ahora que regrese, lo saludan, le llenan el tanque en la gasolinera, por favor, por favor, ustedes dejen su tarjeta ahí. Muchísimas gracias, Will, soy Anaí Ruiz, cualquier cosa estamos pendientes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por confiar en el equipo, y nos vemos en una semana, más o menos, poquito más. Sí, un poquito más de una semana, ya vamos a estar de vuelta, la verdad es que planeamos que todo salga bien, y si es así, pues ya estarán viendo las historias. Sí, perfecto, muchísimas gracias a todos por estarnos viendo, gracias Will, mucha suerte, mucho éxito, y a gozar lo que vas a hacer. Bye, bye chicos. bye chicos.